En el ámbito de la lucha libre mexicana, la división femenil vaya que ha sufrido durante las décadas por reclamar su lugar de importancia en el pancrasio, desde las primeras voces que les pedían a las desertoras de la cocina regresar a sus casas, hasta el día de hoy en que las mujeres son capaces de estelarizar los mejores carteles de las empresas más conocidas. Conozcan en 10 puntos, los datos básicos para entender y respetar la trayectoria de las gladiadoras. Natalia Vázquez fue la primer luchadora mexicana. En 1935 se enfrentó a la canadiense Katherine Hart en la Arena México. Irma González es una de las pioneras de la lucha libre femenil. Nació en Cuernavaca, Morelos y debutó en 1955 en Puebla. Fue entrenada por Darzan López, Gory Guerrero y Raúl Romero. Campeona nacional femenil de 1959. Campeona femenil UWA en 1980 y 1982. Campeona de parejas en 1990 con su hija Irma Aguilar. Ganó las cabelleras de Chabela Romero y Marta la zarapera y luchó también con el personaje de la novia del santo autorizada por el propio santo. Mención honorífica a Pantera Sureña, Doña la Tapatía, Estela Molina y la eterna campeona Lola Dinamita González. En tiempos del presidente Adolfo López Mateos, el regente capitalino Ernesto Uruchurtu aprobó un decreto que impedía que las mujeres practicaran lucha libre. Fue hasta 1986 cuando la Arena Coliseo volvió a presentar una función femenil. Chela Salazar, Irma González e Irma Aguilar ante Marta Villalobos, Mujer Salvaje y Yuma. En la Arena México fue hasta julio de 1987 cuando las mujeres fueron incluidas en el cartel. Entre 1935 y 1947 los rings mexicanos recibieron a diversas luchadoras extranjeras. Mae Spain, Louis Francis, Mae Young, Maldi Borg, Neil Stewart, Ida May y Bunny Batson son algunas de ellas. Magdalena Caballero, la dama enmascarada, fue la primera campeona nacional femenil en la década de los años 50. Filmó además las películas Las Lobas del Ring, Las Luchadoras contra la Momia y Las Luchadoras contra el Médico Asesino. Irma González era su prima. Falleció en el año 2006. Estela Molina fue la primera campeona mundial UWA luego de derrotar a Vicky Williams. El Campeonato Nacional Femenil lo han portado gladiadoras de talla de Isabel Romero, Irma González, Rosy Moreno, Reina Gallegos, La Briosa, Suleima, La Marquesa, La Sirenita, La Diabólica, Marta Villalobos, Tiffany, Lady Apache, Marcela, Princesa Blanca, Seuxis, Princesa Sujeit y al momento la portadora es Metálica. Esther, Cintia, Rosy y Ada Moreno es una de las más grandes dinastías de luchadores donde las mujeres son las principales protagonistas. Hijas de Alfonso Acorazado Moreno y hermanas de El Oriental tienen entre todas un total de 13 caballeras ganadas, diversos títulos individuales, en parejas y mixtos. Rosy Moreno es la mamá del hijo del Dr. Wagner Jr. Lucha Libre Femenil de Monterrey es una organización que nació en el año 2000, como su nombre lo indica, presenta funciones exclusivamente con mujeres, se han disputado campeonatos hardcore internacional y el LLF. Lucha Libre Femenil ha traído diversas figuras extranjeras, entre ellas Dark Angel, Nicky Rocks, Dark Unicorn, entre otras. Marcela, Fabiapache, Sexy Dulce, Amapola, Tiffany, Taya Valkyrie, Seuxis, Asuka, Lady Shani, Lou Dark, La Hiedra, Keira, Dalis, Lluvia, Tessa Blanchard, son entre muchas otras las guerreras modernas de la lucha libre.